Supongamos que un automóvil conduce a una velocidad de e a la potencia de t dividida. Dos metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. ¿Qué tan lejos llegó el auto? En dos segundos empezando por t es igual a cero, y, ¿cuánto en diez segundos? Para empezar, dado que se nos da la velocidad, si hacemos que x sea igual a la distancia recorrida, sabemos que dx barra dt, o el cambio en la distancia con respecto al tiempo, es igual a e a la potencia de t dividido por dos, donde t es el número de segundos. Que podemos indicar como x prime, o x primo de t, es igual a e a la potencia de t dividida por dos. Y ahora, tenemos que resolver esta ecuación diferencial de x para determinar cómo lejos viajó el automóvil después de dos segundos y después de diez segundos. Para ello, integramos ambos lados de la ecuación con respecto a t. La solución general se muestra a continuación, pero vamos a mostrar algunas trabajar en la forma en que obtenemos esto. De nuevo, empezando por x prime si t es igual a e a la potencia de t dividida por dos, integramos ambos lados de la ecuación con respecto a t que se muestra aquí en azul a la derecha. A la izquierda, la integral indef de x primo de t con respecto a t es igual a x de t más alguna constante, pero incluiremos la constante a la derecha. Mirando el índice integral en el lado derecho, tenemos que realizar la sustitución u, donde u es igual al exponente de medio tonelada y, por lo tanto, du es igual a medio de si tonelada. Resolviendo de t, multiplicamos ambos lados de la ecuación por dos, lo que nos da dos du igual a de t. Escribiendo la integral de e de la potencia de medio tonelada de t en términos de u, el exponente de medio tonelada es igual a u, y de t es igual a dos du. Y dos veces la integral del índice de e a la u du es igual a doce a la u más a constante, o en términos de t, dos veces c a la potencia de t dividida por dos más una c constante. Ahora que tenemos la solución general a la ecuación diferencial, necesitamos determinar el valor de c. Bueno, sabemos que en el momento cero, la distancia recorrida es cero, lo que significa que cuando t es igual a cero, x es igual a cero o x de cero es igual a cero. Por lo tanto, empezar con cero es igual a x de cero. x de cero es igual a dos veces c a la potencia de cero dividida por dos más c bueno, e a la potencia de cero es uno. Dos veces uno es dos. Dándonos cero es igual a dos más c y, por lo tanto, c es igual a menos dos. Así que ahora tenemos la solución particular a la ecuación diferencial. Ahora sabemos que x de t es igual de uno a dos veces c a la potencia de t dividida entre dos menos dos. Y ahora que tenemos la solución particular, podemos determinar la distancia viajó después de dos segundos determinando x de dos, y la distancia recorrida después de diez segundos determinando x de diez. x de dos es igual a dos veces c a la potencia de dos dividida por dos menos dos, o solo doce menos dos, lo que equivale aproximadamente a tres coma cuarenta y cuatro metros. Esta es la distancia viajó después de dos segundos. Y la distancia recorrida después de diez segundos es x de t, que es dos veces c a la potencia de diez dividido entre dos menos dos, o doce hasta el quinto menos dos, que mide aproximadamente doscientos noventa y cuatro metros. Esta es la distancia viajó después de diez segundos. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.